Mototaxistas del Frente 14 de junio y del Sindicato Libertad se enfrentaron nuevamente. Las rivalidades entre estos grupos dejaron una estela de violencia al ocurrir la más intensa de las confrontaciones a la altura del fraccionamiento residencial Santa María en el municipio de Santa María, Atzompa. Al menos 12 mototaxis y dos motocicletas incendiadas, dos heridos de bala y un macheteado fue el saldo. Para agredirse, ambos grupos usaron armas de fuego, piedras, palos y machetes. La Policía Municipal de Atzompa intentó poner orden, pero solo les quedó retirarse al ser blanco de disparos. El operativo de seguridad estatal se activó muy tarde. No hubo detenidos. Con información de MBM Televisión. MBM Televisión.